Vamos directamente a conectarnos hasta San Salvador con Ernesto Cornejo. Ernesto, buenas tardes, bienvenido a TN23 en Guatemala. Ya te vemos, Ernesto. Ernesto Cornejo, ya te vemos en pantalla. Bienvenido a la ciudad de Guatemala a través de TN23 desde San Salvador. Bajo las diferentes modalidades al país norteamericano. Y es que cabe mencionar que esta situación ha llevado a que muchos salvadoreños, tan solo este 2024, más de 14 mil con nacionales puedan verse beneficiados bajo las diferentes actividades como la agricultura, la industria, el comercio, también en el área de hoteles. Sabemos que estas son modalidades que el gobierno de los Estados Unidos ha venido planteando desde hace algunos años para los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica y así evitar la ruta que puedan emprender estas personas de manera irregular. En este taller llegaron también las esposas de cada una de estas personas que son cabeza de hogar, en la que también se les impartió lo que son diferentes métodos para que ellos puedan tener a través del recurso económico que tienen en los Estados Unidos, emprendimientos en sus lugares de origen. Cabe resaltar que también se dio charlas de darles ese incentivo a cada una de las nuevas generaciones a evitar esta dura cabecilla y saber las consecuencias que también puede tener la ruta de manera irregular. En nuestras próximas emisiones les estaremos ampliando todos los pormenores, también los casos y los testimonios de aquellos que se fueron bajo esta modalidad y que ahora acá ya en El Salvador tienen estos trabajos. Por ejemplo, en la zona oriental de El Salvador hay muchos salvadoreños que han puesto sus negocios propios y que también son fuente de ingreso para más familias y con esto se hace la línea también y se les abre un abanico de oportunidades en la cual ellos puedan ir accediendo. Es parte de los detalles en torno a esta actividad que también fue respaldada por los organismos internacionales como OIM, entre otros más, para poderle hacer frente a la dura realidad que enfrenta Centroamérica en torno a la migración irregular. Ernesto, muchas gracias por el detalle de la información desde San Salvador, El Salvador.